Música Ya usted de que me quede sin corrupción Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero dar el chanteroso de Dios Y aunque quieres de patro también me va Y ese tiempo tu juego, tu libertad Ya que me mueve el chanteroso de Dios A ver, ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¡Ah! ¡Venga! Que quiere que haga así cuando me traba la mirada Se fue mejor morir en el centro Un mal amigo, pero lo siento Cada momentito que tú me tienes y echa conmigo Tú ya le puede hacer el mar Y lo bajito me haces falta Y lo bajito me haces falta Me gusta tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz de todo mundo Y me atraviesa aquí si en nadie me pido Los besos que nos faltan, no por un niño Y ese es todo un minuto en el corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Cómo dice? Que quiere que haga así cuando me traba la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo oído, pero lo siento Y en cada momento en ti lo que tú me tienes y echa conmigo Y una estrella que se dispara Y lo bajito que me hace falta Que quiere que haga así cuando me traba la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo oído, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes y echa conmigo Tú ya le puede hacer el mar Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta